Me quisieron dar pa' abajo, pero conmigo se toparon Ya saben que soy peor que el diablo Me quisieron dar pa' abajo, pero conmigo se toparon Ya saben que soy peor que el diablo A mi padre extraditaron, aunque al viejo a veces lo extraño Saben que de esta yo me encargo No todo es como pintan, pues no se vayan con la pinta Que la clica en caliente brinca La envidia sigue rondando Y quiero que les quede claro Que el respeto me lo he ganado Cuando toca festejar Es que la vuelta fue a dar No soy de presumir, pero pesado está el morral Acá llegan y se van La vida así veo pasar A los malditos que la debe la van a pagar Y con eso nos vamos viejo Y así suena su compa Martín Núñez ¿Qué no? Un tiempo anduve en lo malo Pero ya quedó en el pasado Motivos pa' salir sobraron Carros nuevos manejando Buenos amigos los que cargo Unos buenos y otros malos Ya no se me hace extraño Mirar árboles marchitados Los tiempos de ahora ya cambiaron Se me alegra están las nenas Y piden más y más botellas La hierba mala que no muera Cuando toca festejar Es que la vuelta fue a dar No soy de presumir, pero pesado está el morral Pajas llegan y se van La vida así veo pasar A los malditos que la debe la van a pagar Y ya no se me hace extraño Y ya no se me hace extraño Gracias por ver el video